Lo legal es que te hubieras quedado conmigo No me recuerdes que no había motivos No digas cosas que me hagan llorar No digas cosas que me hagan pedazos Quiero pedirte perdón si aún te amo Morir por ti nunca estuvo planeado Te necesito para respirar Y lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me hagan molestos Y yo fallé y pensaba fallar Y me hagan Creo que Zapateate hay que desearlo para el salir Arriba